Vamos a movernos un poco. Dale, vamos, Nico, móvete tranquilo. Claro, la incertidumbre está con respecto a eso. De hecho, una de las personas con las que nosotros solemos hablar diariamente es Luciano Fusaro, que claramente responde a las empresas de colectivos. Y mucho se habla del estado de los coches, de cuánto debería salir el boleto de colectivos en el subsidio. Justamente lo que hablan es que no hay una actualización también con respecto a los sistemas y también la manera en la cual se viaja. Por lo cual, una consulta, ¿cómo estás? Buen día. Tomás, ¿regularmente el colectivo lo usás mucho? Sí, todos los días lo uso. ¿Cómo viajás? ¿Viajás bien, viajás mal? La verdad, para atrás, todos los días. ¿Cuánto estás pagando el boleto específicamente ahora hacia dónde vas? Y ahora tres y algo, pero yo vengo de General Rodríguez, me gasto como cuatro lucas por día. ¿Y cuánto crees que debería estar el boleto, teniendo en cuenta tu experiencia? ¿Cómo viajás? ¿Cuánto debería estar? Que lo bajen un poco, porque no podemos matar a la gente así. Si tenemos, antes elaborábamos ocho horas, tenemos que elaborar dos, y hace horas extra, todo y no nos alcanza la plata. Tenemos que elaborar todos los días, todos los días. Está bien, a mí me gusta elaborar, pero tiene que regularizar un poco las cosas, porque no alcanza, no alcanza la plata. ¿Sentís que es una complicación también el hecho de a veces la sube, viste, uno va apurado, a veces no la tenés cargada, porque ahora, bueno, hay una nueva medida que no ahora, pero se podría pagar con otros medios de pago, con tarjeta de débito, ¿crees que está bien? ¿Crees que es indistinto? Sí, está bien, porque para ir a cargar la entrada a la estación, da tres horas para cargar, haciendo una refila y perder los cohetivos, estás cansado y tenés que estar pegando media hora ahí para cargar la sube. Ok, te agradezco mucho y bueno, espero que puedas viajar bien dentro de todo, teniendo en cuenta justamente el testimonio de cómo se viaja, ¿no? Fijate, 4.000 pesos por día aproximadamente le tienen que cargar a la sube, de General Rodríguez específicamente viene primero para acá, pero teniendo en cuenta el cómo se viaja, porque muchas veces hacemos referencia a eso, Luciano Fusano dice, bueno, un boleto de colectivo mínimo, sin subsidio específicamente del Gobierno Nacional, que hasta este momento le está destinando tanto a Axel Kicillof como a Jorge Macri, debería salir entre 1.000 y 1.400 pesos. El tema es ese, en el caso de que se deje de subsidiar, claramente la gente de alguna manera lo va a tener que hacer, porque sigue siendo igualmente el transporte más barato, si lo comparamos con un auto de aplicación móvil, si lo comparamos claramente con el costo de mantenimiento de un vehículo, que claramente hay que primero tener el dinero para comprarlo, ¿no? Sigue siendo la manera de transportarse más económica. El tema es que, bueno, también hay una baja también de usuarios que dejaron también de usar el transporte público, teniendo en cuenta justamente esto, pero igualmente en hora pico es incontable la cantidad de gente que viaja y lo utiliza justamente porque sigue siendo el más económico. Pero la gente claramente viaja mal y debería, y reclama eso, ¿no? Que tiene que estar un poco más económico, y claramente septiembre va a ser un mes expectante a la hora de ver cómo cada uno de los tritros va a resolver con esos trayectos que no son de jurisdicción nacional. Y además eso que vos marcabas, Nico, es verdad, hay muchos usuarios que dejaron de usar el transporte público y según el análisis que se hizo, el estudio que se hizo, no es que se pasaron de un medio de transporte a otro, es decir, no es que dejaron de utilizar el subte, por ejemplo, que aumentó notablemente y empezaron a usar la línea del colectivo. Hubo una baja en la cantidad de personas que usan como tal el transporte público, ¿no? O sea, están las personas ya buscando otra alternativa. Imagínate si el boleto llega a estar cerca de los mil pesos, bueno, no sé cómo se van a financiar, porque claramente también van a haber cada vez más personas que lo dejen de utilizar y cada vez va a tener que estar más caro. Y además otra cosa, me quedé pensando en lo que dijo el chico, 4 mil pesos por día. A la semana son 20 mil pesos, al mes aproximadamente son 80 mil pesos, solo para viajar en colectivo. No, es muchísimo. Totalmente, no, es una lectura que uno puede hacer, ¿no? Ahora es un poco de frío, igualmente veo gente en bicicleta, pero llegando allá a la temporada más de verano, en donde uno esté un poco más... Sí, además hay distancias que no las podés hacer. En verano va a haber muchísima gente. Hay distancias que no las podés hacer en bici, o sea, son algunos privilegiados, digamos, los que pueden. Bueno, y específicamente también si esto se da, como estamos mencionando, ¿no? En jurisdicciones que no son nacionales, por ejemplo, si alguien tiene que hacer un tramo por 30, 40 cuadras, bueno, hay que empezar a usar la bicicleta, por esos tramos cortos, porque claramente estamos hablando de un ahorro significativo a la hora de hacer el gasto diario y claramente la suma en el gasto mensual. Bien. Bueno, Nico, muy buen trabajo, como siempre. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.